Bienvenidos, esta noche la artista tal vez más exitosa de América del Sur, Lali Espósito, en diálogo con CNN. Mariana Lali Espósito, nació el 10 de octubre de 1991 en Buenos Aires. Desde joven se interesó por el mundo artístico y con 13 años obtuvo un papel en la serie argentina Floricienta. En 2003 participó de Rincón de Luz, serie creada por Cris Morena, con quien continuaría trabajando en otros proyectos. En 2007 fue una de las protagonistas de Casi Ángeles, un éxito televisivo del cual se desprendió el grupo pop Teen Angels. Más adelante cambiaría su perfil juvenil para actuar en la novela Solamente Vos, junto con los actores Adrián Suar y Natalia Oreiro. A finales de 2014 salió a la venta A Bailar, su primer álbum como solista. En 2015 demostró su crecimiento actoral en la serie Esperanza Mía, donde fue la protagonista junto a Mariano Martínez. Luego salió a la venta Soy, su segundo disco como solista, con el que se ha destacado no solo en Argentina, sino también internacionalmente. Llegando a cantar con artistas de la talla de Ricky Martin. Esta fue la bio CNN de Lali Espósito. Hola Lali. ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias por estar aquí esta noche con vosotros. Qué buena bio, está buena recordar un poco la vida. Decime, has tenido o tenés demasiado éxito siendo muy joven, sos muy jovencita. ¿No te abruma o no te abrumó en algún momento? Creo que tiene que ver con la pasión. No, es como muy romántico mi comentario, pero es real. Vos sabés, cuando te gusta mucho lo que haces, hay algo muy genuino, muy... De que te importa cuántas horas dormiste, no importa si te queda poco tiempo para hacer otras cosas. Esa actividad que te apasiona, le pones toda la energía. A mí siempre me pasó eso, se me hacía muy fluo, que era mi pasión, lo que quería hacer. Tenía todas las ideas puestas ahí, todo el alivio. Hagamos un trato, tenemos 30 años de diferencia. Exactamente. ¿Qué quiere decir muy fluo? Lo que quiere decir, que es muy evidente, que brilla, que llama la atención. Siempre, yo empecé muy, muy, muy pequeñita, 10 años tenía. Pero había algo que era indiscutido, que era lo que a mí me gustaba hacerlo. Así como un niño iba a fútbol a la tarde, o a inglés, o a cualquier actividad, yo iba a grabar, a cantar, a bailar, a actuar. Y eso era para mí todo. Sí. ¿Cuánto tenés de pasión y cuánto de super profesionalismo? A ver, sos cantante exitosa, sos autora de tus canciones, sos tu propia productora y sos una gran actriz. Y estás pasando en una película, vamos a hablar después del drama de tu productora y una película. ¿Cuánto hay de pasión y cuánto hay de mucho profesionalismo, y mucho rigor, y mucha disciplina? Bueno, voy a hacer... Condiciones, tal vez, no comunes en gente de tu edad, ¿no? No, puede ser. Sin subestumbrar igual al público, o a la gente joven apasionada. O cuánto joven hay que se recibe de sus carreras, ¿no? Con honores y... Y cuando uno se lo propone, medio que la edad, no importa. Es verdad que uno de joven está más volado con otras cuestiones, pero cuando tenés una actividad que te apasiona, me parece que vas por eso con todo. En mi caso, hay como un gran porcentaje, no quiero decir 50 y 50, pero hay algo así en cuanto al profesionalismo. La dedicación es muy importante, es muy exigente este trabajo. Como un cuento de hadas, pero también hay que ser el que dirige el cuento de hadas, el que escribe la historia, el que crea los personajes. El mundo de la música es como muy mágico, pero a la vez lleva mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchos viajes. Me imagino. Yo después te voy a leer tu agenda. Dale. No lo vas a poder creer. Dale. Contame, porque estoy medio perdida. Dentro de un par de bloques te voy a leer tu agenda. No vas a poder creer lo que vas a tener que hacer en los próximos dos meses. Igual ya tengo contratada tres, cuatro dobles que me van a acompañar ahí en el proceso. Bueno, se me ocurre que tu parte de pasión y tu parte de profesionalismo han salido de dos lugares distintos, y yo creo haber entendido, estudiando tu caso, de dónde viene cada cosa. La pasión de tu familia, el profesionalismo de Cris Morena. Sí, hay algo de eso. ¿Acerté? Sí, acertaste. Estudiaste. Porque, sí, hay algo de la pasión en cuanto a mi familia, tiene que ver, lo podemos desmenuzar, y entran un montón de factores. ¿Tu mamá, visitadora médica? Tu mamá, visitadora médica, muchos años de su vida, ahora productora, que lo ha descubierto por acompañarme mucho, descubrió la pasión por hacer cosas, por estar en producciones, que es algo que siempre me agradece y me dice, yo le digo, bueno, lo tenías, evidentemente. ¿Tu mamá pasó de ser visitadora médica a productora? A productora. Exactamente. Wow. Un poco contagiándonos esto de la pasión, quizá esto que dicen que los hijos aprendemos de los padres, a veces es al revés también, ¿no? Yo creo que mi mamá descubrió una pasión y se animó por tener quizá una hija que se animaba a ir por su camino y por sus logros. Y esto de la pasión en la casa tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con una familia súper argentina de corazón, y cuando digo esto me refiero a que somos pasionales, que somos trabajadores, que somos nostálgicos, que somos del sueño, del cumplir el sueño, como que hay algo de eso, del tango argentino, una casa con mucho tango, la mía. Un padre muy así, un padre que trabajaba con niños en el fútbol. Director técnico de fútbol infantil. Director técnico de fútbol infantil y de mucha pasión, de levantar clubes de barrio. Carlos Espósito. Carlos Espósito, de levantar pequeños clubes de barrio y hacerlos crecer con mucha honestidad y con mucha pasión. Así que es verdad, toda esa pasión viene también de como de un aura de buena vibra, creciendo en una casa muy agradable. Sí. Que se tenía lo que se tenía, pero siempre con mucho amor, con mucha alegría, muy amigueros. Siempre la casa del pueblo era mi casa. ¿Tu papá muy amiguero? Mis viejos, mi mamá también. Y tu mamá con mucha polenta. Sí, los dos son muy pasionales. Así que crecí en un buen ámbito para después quizá empezar a forjar mi camino solo. ¿Y se escuchaba música en tu casa? Mucha y buena. Eso es por mi madre. Papá era muy del tango y me contaba quién era este, quién era este, y las letras, y hablábamos de esas letras trágicas que tiene el tango. Sí, claro. Y mi mamá... ¿Y te gusta el tango? Perdóname que te interrumpa. Sí, me gusta, me gusta. Ahora de grande le perdí un poco el hilo, pero de chica escuchaba bastante por mi papá. Mi abuelo era cantor de tango, Osvaldo, cantaba hermoso. Y mi madre me hacía escuchar música de la buena, de buenos intérpretes. Yo crecí en una casa donde se escuchaba mucho Serrat, y yo era muy pequeña, y mi mamá me sentaba y me explicaba de qué hablaban esas canciones. Terminaste cantando con Serrat, eso lo dejamos para después. Terminé cantando con Serrat, cosa que es un cuento que todavía lo hablo y me sigue pareciendo como extraordinario. Crecí en una casa con mucho rock nacional, del bueno, con la historia de nuestro país, en esas canciones, en esa época. Bueno, y el rock universal, la primera banda que yo me enamoré y que... Diría que por eso empecé como a jugar, a cantar, a bailar, a ser como una showwoman. ¿Cuál? Fue gracias a Queen, sin duda alguna. Yo pasé del... no te lo puedo mostrar porque tengo un vestido largo, pero tengo acá un tatuaje de un cassette. Simplemente es un cassette, pero que representa... yo nací en el 91, como decía la bio, y yo viví la época del cambio entre el cassette y el CD, ¿no? Medio que cuando llegó el CD era como la NASA, ¿no? Todos esos equipos que había que tener con 150 lugares para poner el CD y que vos tenías que avisar dónde ponerlo. Exactamente. Pero que eran increíbles. Y yo pasé de los cassettes de música de niña, yo tenía 6, 7 años, pasé a tener mi propio CD. El primero que tuve fue Grandes Éxitos de Queen. Y me acuerdo que lo puse y todavía recuerdo esa sensación cuando sonó Rapsodia Bohemia. Y a mí... o sea, algo me cambió a partir de ese momento para siempre. No solo por la energía de Freddy, sino por esas composiciones, esas canciones, esas obras de teatro, hechas canciones. Esa canción está inspirada, aunque creo que nadie lo sabe, en la ópera italiana. Tiene mucho de eso, claro. Exactamente. Los coros, el arreglo, los cambios drásticos dentro de la canción, claro. Tiene pasajes inclusive de la dramática caballería rusticana, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo salgo de ópera... Freddy, Freddy era... Creo que artistas como él, como Michael Jackson, vinieron al mundo como a marcarnos, ¿no? Los caminos creativos. Sí, claro. Y a demostrarnos que uno puede ser diferente y hacer cosas enormes, ¿no? Bueno, evidentemente sos una persona tremendamente genuina, muy espontánea y con mucha pasión. Asunto que sale de tu casa, del barrio del Parque Patricios, clásico de la Ciudad de Buenos Aires. Y contame de Cris Morena. La reina, Cris Morena. ¿Qué papel jugó en tu vida? Porque me parece que tu costado profesional debe salir de ahí, ¿no? Sí, sin duda. Cris representa... es muy importante para mí, porque soy mujer, y yo crecí en unos años atrás, la cosa era distinta en cuanto al lugar que quizá tenía la mujer, en un montón de factores a nivel producción, la televisión. Es un mundo muy masculino, de muchos hombres al mando de un montón de situaciones. Y yo era muy chiquita y comprendía de nuevo, se me hacía fluo. ¿Te dejo esa frase para que la uses? Si te adopto la palabra, ¿queda muy ridículo? No, para nada, te queda bien. Si yo digo tal cosa, hablo del presidente, no sé qué pasa, digo muy fluo. Se hace fluo que el presidente... para mí queda bien. Y bueno, y a mí se me hacía fluo la potencia de esta mujer, al mando de algo enorme, de proyectos exitosos en todo el mundo, con una convicción, con un profesionalismo, con... Yo lo vi en ella. Estaba en sus teatros, en las super obras que montaba, de las series de televisión hechas con media musical, la apuesta que hacía esa mujer en el escenario del Grand Rex, super teatro acá de Buenos Aires. Y yo la veía que no paraba, que iba, que hasta que no estaba perfecto ya no descansaba. Y hoy, salvando las distancias, pues yo recién empiezo, digamos, hace unos años en el mundo de la producción, pero en cada cosa que hago, creo que hay algo de eso. Como de no descansar, de que entregarle al público lo mejor que tengas, que la gente que paga un boleto, un ticket, se tiene que llevar lo mejor de vos. El mundo del espectáculo es eso, como no descansar. Hay evidentemente una generación de artistas argentinas y chicos argentinos muy importantes, todos salieron de Cris Morena y Gustavo Yankelevich. Estuvo acá Gustavo hace, no sé, 30 días en una nota que fue, para todos nosotros fue muy conmovedora, ¿no? Tipo, con mucha energía, ¿no? Bueno, su familia trajo la televisión básicamente. Claro, Argentina. No, no hicieron nada. Exactamente. Trajeron la televisión a este país. Él representa todo eso. Yo tuve la suerte de criarme realmente con él, con Cris Morena. Escuchar esos conceptos, aunque sea ahí un poquito haber parado la oreja y escuchar a un hombre como él, con toda esa sabiduría, con toda esa experiencia. Es una persona que cualquier charla que tengas siempre hay una anécdota que es representativa para eso que te está pasando, que estás sintiendo, que estás buscando. Son, para mí, íconos de nuestra tele, de nuestro arte. ¿Es cierto que llegaste a un casting de Cris Morena por error? Sí. Que ibas a un lado y te equivocaste de lugar y te metiste en un casting que no era el que vos ibas. Es cierto. No me quedó otra que creer en el destino. Evidentemente. ¿Qué edad tenías? Diez. Diez años. Diez años. Y ibas a otra parte. Claro, yo vi en la tele que buscaban niños para un programa de música que no era de Cris Morena. Y le pregunté a mi madre si me podía llevar. Por supuesto me dijo que no. Nadie confiaba en mi talento, Marcelo. No, pero realmente era muy chica. Supongo que había algo de miedo en mis padres como de meterme en ese universo, un universo que no conocían para nada. Y creo que un poco también es esta cuestión que le pasa a mucha gente, que parece inalcanzable. ¿No? Yo en mis canciones hablo mucho de eso. Sí, sí, ya me di cuenta. De esta cosa de que los sueños parecen, bueno, son para otros. O cumplir los sueños es para algunos. Y esto que estamos hablando del casting, yo soy un humilde ejemplo de que si vos vas por eso, si te animás... Contame una cosa, te equivocaste de puerta, ¿cómo fue? Fue así. Le pido a mi mamá que me lleve y me dice que no. Entonces mi hermana, que tenía 15 años, Anita, en ese momento accede, me lleva en colectivo, en bus, vamos de Parque Patricios, a donde eran los estudios, esto que teníamos que ir... En Palermo. En Palermo, que era una zona en la que no íbamos mucho, siempre nos dejábamos ahí por el sur de la capital federal. Nos bajamos mal. Imagínate dos niñas. A todos estos mis padres no estaban enterados que yo... No hagan esto en sus casas, pida permiso. Pero bueno, voy a este casting. Había una amiga de mamá también ahí que ayudó un poco. Ella sí que me tiene confianza, Laurita. Bueno, y llego a este lugar, veo una cola de chicos, dijimos, listo, perfecto, es acá. ¿Cuántos castings va a haber de niños con sus padres? A la redonda. Entonces, perfecto, hice mi cola, esperé, miraba a la gente. Y yo, me toca, me preguntaron de dónde venía, dije, de mi casa. Me dijeron, no, mi amor, ¿de qué agencia? ¿De qué manager? Yo dije, no, no tengo. Y me dicen, ¿y cómo estás acá? No, porque vi la publicidad. O sea, imagínate, 10 años. Me día igual que ahora, pero mucho más. Pero era un casting privado, no tenía publicidad. Sí, yo no vi la publicidad y me dicen, pero nosotros desde el casting no hicimos nunca publicidad. Entonces hubo una rareza ahí, se generó algo raro y yo decía, bueno, yo era como muy suelta. Dije, bueno, pero yo vi el casting y vine hasta acá, supongo que me van a hacer cantar, bailar, algo. Yo estaba enojada porque me querían rajar. Y resulta que la semana me llaman a mi casa, atiende mi mamá, que me quería matar en ese momento porque tenía que ver cómo organizaba con su trabajo y la vida real llevarme a esta prueba, segunda prueba para la que me llamaban. Cuando voy a esa prueba me entero que me había equivocado por 200 metros, por dos cuadras de distancia de casting y que había entrado sin querer en el de Cris Morena, que era un casting privado. Y el cuento, la fortilla del postre, es que aquel casting al que debería haber ido, nunca se hizo ese proyecto, se cayó. No, mirá vos. O sea que no puede haber tenido más suerte. Contanos algunas cosas de tu música. Tu música es una mezcla, es una cosa ecléctica. Se mezcla el hip hop, se mezcla la música urbana, la música electrónica. ¿Qué más? Qué bien lo estás definiendo, exactamente eso. Algo de música, sí. Sí, obviamente en su base es una... Claro, es música pop. Que a mí me encanta explicar esto porque normalmente uno, la gente encasilla la música en géneros, que está muy bien. Sí, claro. Pero este género es muy particular y por la diversidad y por las posibilidades a nivel compositivo y en cuanto a la producción que te da. Porque yo puedo hacer una balada como mi cancionego y sigue siendo pop. Puedo hacer música electrónica con mi fraseo y mi melodía, súper pop. Y sigo estando en el género. Yo puedo hacer un coqueteo con las cadencias urbanas y seguir estando en mi género. Es un género justamente muy generoso, a diferencia de quizá el rock o cosas que son más con esas métricas y que son como son. Esto tiene un vuelo que a la vez, también por ser mujer y proponer lo visual y el baile, a mí me permiten un juego que era infinito. Y cuéntame, ¿vos estudiaste música? No, nunca. Es genial eso. Pasa que crecí en este universo que hablábamos de comedias musicales, donde no solo tenías que actuar. De pronto ese personaje cantaba, bailaba, hacía teatro, hacía giras, viajabas por el mundo haciendo shows. Y yo empecé a relacionarme con el mundo del show en vivo y con músicos todo el tiempo. De hecho, mis productores musicales actuales, de mis tres discos hasta ahora, los conocí siendo músicos sesionistas de todas las bandas en vivo de Cris Moreno, cuando yo tenía 10, 11, 12 años. Entonces, son muchos años de conocerlos. Y cuando yo terminé mi etapa con los Teen Angels, con esta banda juvenil que surgió de la serie Casi Ángeles, ellos se acercaron a mí y me dijeron, sabemos que vos tenés intenciones con la música tuyas, escribís tus cosas, querés hacer tu música, si querés vení al estudio y trabajamos de manera súper libre. Y así surge mi primer disco a bailar, que es un disco súper independiente. Estamos hablando de 2013, ¿puede ser? 2013. Fue una decisión muy a conciencia hacerlo de esa manera, porque el tipo de música que yo quería hacer tenía mucha influencia de quizá el pop más anglo. Claro, porque la tradición, digamos, argentina, es de Charlie García, digamos, del Pineta, del Soasterio. Somos un país muy rockero, muy del folclore. Un país rock, digamos, ¿no? Sí. O sea, ¿había pop antes de la disco? Sí, había. Sí, hay bandas que yo amo y respeto y que tienen muchos años de historia, como Miranda, gente que ha llevado siempre el pop argentino a otro lugar. Mucha gente que hace pop, Leo García, siempre también incursionando por ahí. Y está la parte pop de Cerati, que es como para mí lo mejor de la música. Pero bueno, este pop, este pop femenino con influencia de lo estético, del baile, de lo sensual. Todo este universo quizá no estaba tan desarrollado, por llamarlo de alguna manera. Y al principio la gente me decía que estaba loca, que esto era algo para hacer en Argentina. O estas bases con letra en español, como que eran raras. Y yo fui por eso con mucha convicción. Yo como público del pop sabía que faltaba algo así. Y lo hice con mucha conciencia. Y vos componés las letras y la música. Claro, yo trabajo con estos productores que te contaba, que son argentinos. Que es casi como que te autoproducís, digamos. No empezaste con una gran productora clásica de música. No, luego sí, como hasta ahora me acompaña Sony Music, que son los mejores. Y aparte, esto está bueno contarlo, que es, uno tiene miedo a la disquera. Uno tiene miedo a la industria de la música porque pensás que te van a sacar tu ADN. Lo más puro tuyo. Y después comprendés que siempre vas a estar al frente de tus decisiones, o por lo menos de esa manera trabajo yo. que creo mi propio universo musical, que lo que entrego al público es realmente lo que quiero hacer. Y tengo un equipo que me acompaña en eso, que para mí es fundamental. A mí se me nota todo, ¿viste? Yo si no hiciera la música y me gusta, enseguida me pondría a hacer otra cosa. Decime, y cuando escuchás música hoy en día, si fuera de tu música, ¿qué escuchás? Ah, yo soy muy ecléctica, muy varío. Te puedo escuchar desde un Sandro. Y así de Sandro puedo pasar a Coldplay, y de Coldplay puedo pasar a Dua Lipa, esta artista súper buenísima ahora, que está en un momento increíble. Y puedo pasar de pronto a un hit latino nuevo para escucharlo, y para saber qué están haciendo en la producción musical. Y puedo pasar de una cosa a la otra, no tengo drama con eso. ¿Te gusta Coldplay? Lo he ido muy abierto, sí, me encanta. Me encanta. Lo he ido a ver. Yo también, en Buenos Aires. Para mí son de las bandas que en vivo más sorprenden, y siempre le entregan algo más al público. ¿Cuánto hay de autobiográfico en tus letras? Mucho. Pues se las ve muy personales, se las escucha muy personales, ¿no? Bueno, mi disco Soy, se llama así por eso, porque cuando terminé todo el material y teníamos todo lo que iban a ser las canciones de ese disco, de pronto entré en un espejo. Y creo que en el proceso no estás tan consciente de que todo lo que estás escribiendo es como toda tu verdad y todo lo que tenés para decirlo. Lo haces naturalmente. Y cuando terminé ese material me di cuenta que Soy, de estar siendo yo, de estar siendo honesta, era el mejor título. Yo te voy a decir ahora cuál me pareció a mí de las cosas que yo vi y escuché tuyas, el que me pareció más fluo, el que más me gustó a mí. Pero dejá de preguntarte, vi un videoclip tuyo filmado en Villa La Costura, aquí en la Patagonia Argentina, llamado Ego, ¿no? Sí. Que es una cosa tremenda. Vos escapás de alguien... Del ataque. De un ataque con flechas que caen, como en la película de los indios, que caen arriba tuyo, algunas te pegan inclusive. Sí. Y le reclamás a alguien por su ego. Exacto. ¿Es alguien una persona que te tira las flechas? Sí. Es como... Es una canción que empezó muy personal, ¿no? Como de un desahogo... Sí, me di cuenta, ¿no? De una especie de catarsis. Y se terminó convirtiendo, para mí, desde la idea del video, en una especie de... de ayuda, entre comillas, a toda la gente que se siente atacada por otros, ¿no? De hecho, el video termina con una frase... Este video es como... Es como un cuento, pero medio abstracto, porque lo que vos ves es alguien escapando de las flechas. Exacto. Vos ves a alguien... Contamos a la gente que no lo vio, de una lluvia de flechas. Una lluvia de flechas. Este cambio de vestido que hago en el video es un cambio de piel, es un volver a empezar. Este cruce de puente, un puente impresionante, hermoso, que tenemos... Lago, divino. Que tenemos ahí en Villa Langostura, significa trascender, pasar hacia un lugar mejor, donde no te van a atacar así, porque vos decidís que no te ataquen más. De todo lo que escuché tuyo últimamente, me gustó muchísimo un tema que se llama... Y que hacés con un chico peruano, que se llama Alejandro Chal. Sí. Que se llama... Eichal. Eichal, sí. El pibe me pareció buenísimo. Sí. El tema se llama... Recordame el nombre. Cien grados. Cien grados, exactamente. ¿Ese chico lo descubriste vos? Ese chico lo descubrí en las redes sociales. Es buenísimo. Como pasa mucho hoy. Es buenísimo. Que nos encontramos y descubrimos cosas, hechos artísticos, artistas, gente que de pronto se sube tocando la guitarra en su cuarto, y vos tenés la posibilidad de ir con las redes, de escucharlo, de verlo, de gente que se da a conocer literalmente por ahí. Me estás diciendo que las redes operan hoy en día como si fuese un casting, digamos, prácticamente. Un casting, te diría, de la vida, porque es totalmente humano, porque vos ves a otra persona haciendo algo que a vos te llega, por ende lo seguís, por ende decidís ver todo lo que sube y hace y comparte. Es raro el mundo de las redes sociales. Sí, claro. Como todo tiene un lado A y un lado B, el lado A es esto que estamos hablando, es encontrar un Eichal, de pronto decir yo quiero hacer algo con él, tener una canción, mandársela y decir, si te gusta sería espectacular, aire fresco, una voz nueva. Yo le mandé la canción y le dije, hacé lo que quieras, y él con total libertad escribió e hizo su parte, la devolvió y quedó esta canción que es súper característica, y cómoda y linda para los dos. Y el lado B de las redes, que está bueno decir esto, es este universo como más violento, del anonimato y de poner toda la frustración. Y de la agresión, etc. Sí, pero, ¿sabés qué? Yo no me peleo tanto con eso, porque en algún punto lo comprendo, no lo comparto, yo no soy así, pero lo comprendo. Digo, el mundo es difícil que la gente pueda, como me dice siempre mi papá, la mayoría de las personas trabajan de lo que pueden, no de lo que quieren, y eso genera mucha frustración. Cuando la gente ve a alguien, que cumple sueños, que es genuino, o que le va bien, porque trabaja para eso, pero que encima, también el universo lo acompaña, normalmente saca algo malo de la gente eso, y desde el anonimato de una red social, es muy fácil expresarlo. En el próximo bloque te voy a leer tu agenda. Dale, contame porque no tengo idea de lo que tengo que hacer. No vas a poder creer lo que te espera. Voy a cambiar, Lali, mi rol de entrevistador para leerte tu agenda. Dale, por favor, haces de manager por un rato. Y pensar tanto de lo que te espera. En pocos días más, el 13 de julio, tenés que cantar en Miami. Sí. En el Teatro Flamingo. Sí, exacto. De ahí te vas a Milán. Sí. Hago un festival, toco en un festival muy importante ahí. He ido otras veces, pero cada vez que vuelvo, a un universo como el italiano, que en algún punto es cerrado, cuando nos reciben a los argentinos, a los latinos, siempre es increíble. Bueno, fíjate, el 13 en Miami, el 21, el 22 en Milán, el 24 en Tel Aviv. Sí. ¿Es un festival o es un concierto? No, es show mío. ¿En un estadio? ¿En un estadio? ¿En un estadio? Voy siempre, sí, de hecho, lo gracioso de lo que pasa en Tel Aviv, es que cuando yo empecé con la música, hice un estadio en Tel Aviv y yo todavía acá, hacía un teatro más chico. Sí, claro. O sea, en otro lugar tan lejano, ya iba mucha más gente, pero tiene que ver con años de que siguen todos los argentinos, las series argentinas, la música argentina. Entonces, yo salí con mi primer disco y ya vi un público enorme esperando ahí por este show. Increíble. Cada año que voy es cada vez más increíble. Hablo hebreo, todo ya. ¿En serio? ¿Ya hablás? Un poquito. ¿Es difícil eso? Amigo, me toto, me toto. Ah, la flauta. Amigo, me toto. Escuchá. Miami, Milán, Tel Aviv, Madrid, Barcelona. Dos días después. Dos días después. Sí. Y todo eso, en una semana. ¿Y qué más? Sí, bueno, obviamente. Ese es en el marco del tour Lali en vivo, qué sé yo, que venía haciendo desde noviembre del año pasado. Y estos son los últimos shows de ese tour para luego empezar ya con el Brava Tour que está sentando el módico. Para ahí, para ahí. Ah, ya me adelanté, Para ahí. ¿Cómo es la logística de esto? Esa es muy compleja, ¿no? Es compleja, me hago y todo. Es compleja, es complejo porque, porque bueno, es como un rompecabezas, ¿no? Sí, claro. Tienes que acomodar todo y poder cumplir con todo y públicos que te están esperando, que hay que dedicarles tiempo también más allá del show. Cada lugar que te recibe significa un montón de cosas, mucha gente trabajando para que eso suceda, porque lo que la gente ve es el artista al frente, pero lo cierto es que hay una logística de... Mucha gente trabajando, equipos técnicos, materiales, son shows grandes, con idiomas distintos en el caso de Tel Aviv, de Italia, entonces es un trabajo arduo, pero es apasionante. Bueno, después volvemos, en agosto tenés Buenos Aires, Luna Park. Luna Park, 23 y 24. Bueno, y después tenés una gira argentina larga que incluye, en todo en agosto, Santa Fe, Córdoba, Rosario, Rafaela, que es Mendoza, San Juan, Volvés a Mendoza, Salta, Tucumán, Mar del Plata y Corrientes. Ah, ya me agité. Bueno, sí, te aviso, todo eso es en octubre. Tenés una presentación más o menos. El 10 cumplo años. El 10 de octubre. El 10 de octubre. En el medio está mi cumpleaños. ¿Dónde estás el 10 de octubre? Esperame un poquito. No, ese día Zafás. No, ese día Zafás. ¿Dónde festejo? Porque estás, el 9 estás en Rafaela y el 13 estás en San Juan. Lo puedo pasar en cualquier lado. No sé qué va a ser esos cuatro días para perder el tiempo, evidentemente. ¿Dónde lo paso? Y después vas a Montevideo. Sí. Y Chile. Y Chile. El 19 de octubre, sí. Re contenta. Es lo más lindo que tiene la música. Siempre una especie. Impresionante. Uno hace discos para tocarlos en vivo, si no, ¿para qué los haces? ¿Para escucharlos vos en tu casa? Claramente es para eso. De tu papel como cantante, porque el próximo capítulo vamos a dedicarlo al cine. ¿Lo que más te gusta es cantar en vivo? Sí. ¿Y por qué? Porque para mí es la verdad. Como decimos en Argentina, es la verdad de la milanesa. ¿No? Porque ver un artista en vivo define muchas cosas de ese artista. Para mí, ser artista, por lo menos mi deseo de qué tipo de artista quiero ser, no es solo cantar, no es solo el hecho artístico de hacer un disco, sino que cuando yo, como fan de la música, veo a alguien en vivo, a mí me define todo. Cómo piensa, cómo se maneja, cómo mira, cómo habla, cómo se expresa, si se conecta en serio con el público, si le da valor a eso que le está pasando, cuánta energía le pone, cuán bien canta en vivo. Son un montón de factores. El vivo es como para mí lo que más te refleja a un artista. Por eso yo amo ir a shows y agradezco que me vengan a ver. Vos fíjate que desde la filarmónica, de Berlín, hasta Coldplay, es decir, un, dos, un, cuatro puestos, han dicho públicamente que no hay como el público argentino. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. Para mí sí. Y hay públicos increíbles, ¿eh? Pero nosotros tenemos algo de... Sí, algo pasa. Nosotros el himno lo hacemos canción. Sí, claro. Y a lo cancha, y somos como eso, somos como la pasión absoluta y las bandas de rock que han venido acá y han hecho historia, claramente supongo como que se han llevado eso, ¿no? Como esta gente que canta hasta... Cantan los solos de viola, los argentinos. Les pasa eso a las bandas. Coldplay volvió por el público. Claro. En el tour de hace dos años, volvieron, o un año, deliberadamente a la Argentina. Sí, sí, sí. Para filmar al público. Sin duda. Bueno, yo soy argentina, entonces tengo una cosa muy, obviamente, familiar con los públicos, cada provincia a la que voy, pero sí es cierto que hay una pasión y un agradecimiento que uno vaya al lugar. Eso no lo ha agradecido, pero la gente te dice gracias por venir, gracias por venir a tocar acá. Esto de visitar los lugares, visitar a esa gente, tiene mucho valor. Esto, en estos casos, la mayoría son estadios. Bueno, Miami teatro. Van variando según claro. ¿En un estadio tenés enfrente 20 mil, 25 mil personas? Sí. ¿30 mil? A veces menos, a veces más. A veces he estado en lugares 100 mil personas. He tenido una variedad interesante de públicos. ¿100 mil personas? Sí, claro. Hice un show hace un tiempo, gratuito, y era un mar de gente que no terminaba más y nos decían que había como 100, 100, 150 mil personas. Es muy impresionante. Es muy fuerte, ¿no? Sí. Y yo mido unos 50, Marcelo. Hay que abarcar. Pero es lo más maravilloso que tiene este trabajo, que estás ahí arriba y es un pequeño momento de poder, en el buen sentido de la palabra, de hacerle olvidar a la gente sus problemas, eso es lo lindo de la música y de los shows en vivo. La gente en ese rato que está ahí no piensa ni en si no puedo pagar algo, si tiene un problema con un hijo, si no sé qué, se peleó con un amigo. La gente ahí vive ese momento y esto de sentir cosas te lo da muy pocas cosas como la música. No, ya lo creo. Al público y al que lo hace, también. Sí, sí, sí. Además de tu papel como cantante exitosísimo, además sos actriz. Sí. Y ya has trabajado mucho en la tele, en el teatro y en el cine. Sí. En el cine empecé un tiempito atrás con comedias normalmente, una comedia que me dio mucha satisfacción de Ariel Buenograd, el dire, que se llamaba Permitidos, con Martín Pirojansky, una peli que amo mucho por lo bien que la pasamos haciéndola y por la experiencia que fue para mí hacer una película grande en la que protagonizaba. Y ahora se acerca esta película que se estrena el 13 de septiembre del director Gonzalo Tobal. Sí, acusada. Director muy joven, muy talentoso, esta es su segunda película. Con producción de KIS, Rey Cine, una producción enorme, de hecho así, de enorme se ve la película. Y eso es un dramón, es la historia de una chica acusada de matar a quien era su mejor amiga. Y lo más interesante de la película del guión es que no es solamente contar si es inocente o culpable, eso pasa a un segundo plano. Sino todo lo que pasa alrededor. Lo importante, lo que se cuenta en esta película es qué le pasa a un padre, a un hermano, a una madre con una situación así dentro de tu casa. Claro. Porque para el afuera es lo que vemos en la prensa y es lo que podemos ver del mismísimo juicio que transcurre en la película. Pero la película cuenta esas cuatro paredes de la habitación de esta chica. Sacame una duda, ¿tiene algo de real la película o es ficción? No, es verdad que uno lo puede llevar a casos que hubo, pero eso es ficción totalmente. Las vidas de los personajes son ficción. Vos sos Dolores Breyer. Dreyer. Dreyer, exactamente. Dolores Dreyer, hija de los personajes de Leos Baraglia, Inés Esteves. Trabaja Gael Casibernal, nada menos, ¿no? Gael, Romano, Fanego, unos actores increíbles, un gran elenco, todos, todos. Cada uno de los actores que están en esta película hacen algo extraordinario y yo me sentí muy feliz de estar. Es una tecla que no había tocado nunca, esta tecla del drama, pero no por drama o comedia o diferenciar eso, sino tenía que hacer algo que nunca había visto ni de cerca en alguien. Yo obviamente vi el trailer de la película, ¿no? Me lo mandó K.S., la productora, porque yo hice un papelito en una película de ellos con Ricardo Darín. Ah, ¿en serio? Sí, y Romano. ¿Y qué hacías? De periodista. Ah, te salió bien. Hacía yo mismo. Hacía cualquiera. La película La Cordillera. Claro. Una película en la que Darín hace un presidente de un país. Claro, y vos lo tenías que entrevistar. No, yo aparecía criticándolo por la radio, mal, ¿no? Y Romano era su jefe de gabinete. Claro. Y entonces me escuchan mis insultos radiales en una vez. La vio en presidencial y Romano tira la computadora y dice, este es un hijo de no sé qué. Bueno, así que hice, yo hice también mi debut en cine, chiquitito. Bueno, bien. Pero con Darín. Pero con Darín. Empezaste arriba. Me parecieron súper, súper profesionales, ¿no? Sí, lo más. Bueno, me mandaron el tráiler. Y sos otra persona, estás irreconocible. Sí. Es una tragedia complicada. Sí, porque me puse a la merced, al servicio de un personaje en el que de verdad tenía que bajar mil decibeles. Yo soy muy energética. Sí. Y de pronto había que ir hacia otro lugar, escuchar mucho al director. Fueron muchos meses de ensayo previos al rodaje, donde tuve charlas, donde aprendí mucho yo como persona además de criminalistas, de psicólogos, de gente con la que hablé para entender la psicología del personaje que tenía que hacer. Porque no solamente que parezca y que se vea que estoy depresivo, que estoy pasando algo difícil. Yo no sé cómo habla alguien que da declaración en un juicio oral por un asesinato. No sé cómo se mueve, no sé cómo piensa. ¿Y cómo hiciste? Bueno, esto que te digo, mucho trabajo previo con el director, con Gonzalo, muchas pruebas, prueba y error, probar por un lado, decir no vamos por acá y esto que te cuento de charlar con gente que sabe, que sabe ver a los criminales, a la gente acusada de algo, porque por donde se lo mire es un drama. Porque al público se llama acusada, no se llama ni inocente, ni culpable. Entonces, una persona acusada de algo tiene además un extra de emocionalidad y de dramatismo donde no se tiene que notar si lo hizo o no. Pero si lo hizo o no lo hizo, igual es un drama para alguien que está acusado de algo así. No, 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 claro, me imagino. La imagen tuya ahí es una cosa muy impactante, ¿no? Y muy contrastante con tu papel de espontaneidad, de simpatía, de música pop, digamos. No sé, hay casos como, otros casos como el tuyo del pop al drama cinematográfico en el mismo año, ¿no? Sí, es raro. Es muy raro. Es raro. Sí, sí. Pero para mí es lo más interesante que tiene el mundo de la expresión cualquiera sea, de poder variar. Si yo siempre me quedara en un lugar cómodo, en mi terreno, mismo yo me aburriría. Y me divierte, me divierte que la gente encuentre en mí algo nuevo, que quien vaya al cine diga, ¿qué pasó? No entiendo nada. Teatro hiciste también, ¿no? Teatro hice, hice Brujas de Salem. La Bruja de Salem, claro, santamente. Sí, súper clásico de Miller que también fue de un aprendizaje. Yo estaba en el Gran Rex, en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires haciendo Teen Angels, un mundo súper feliz, juvenil, música, un mundo súper comercial y brillante de colores. Terminaba de hacer el show con los chicos y me iba corriendo en un taxi al Broadway a hacer Brujas de Salem tarde con un elenco con Rita Cortés y Juan Gil Navarro, Carnay, Las Bestias, Oscar Alegre, Belloso, 23 actores eran y me iba ahí, me sacaba todo el maquillaje de colores y entraba vestida del 1600 a hacer una obra y esa obra en particular a mí me también me hizo abrir la cabeza con respecto a lo que uno, a todas las caras que puede tener un artista. Por eso hoy me animo a hacer esto también. Bueno, ¿estudiaste teatro o...? No, nunca. ¿Nunca? Nunca estudié nada, no soy un ejemplo. Yo me voy de acá. No, lo que sí hago, lo que sí hice fue, ya habiendo hecho las actividades, habiendo hecho teatro, empecé a tomar clases post. Por ejemplo, yo empecé primero cantando y después empecé a tomar clases de canto. Empecé haciendo teatro y después durante un año y pico tomé clases de teatro. A nivel producción, ahora ya con tres discos empiezo a aprender piano, entendiendo cómo es la estructura de una canción, aprendiendo más lo técnico. Pero siempre empiezo después. Por ejemplo, cuando empecé a componer canciones, ¿sabías de notas? Yo no sé nada de eso, pero escribías la música con corcheas, pentagramas. A mí lo que me pasa es que salen melodías tarareando, melodías que se te ocurren y sobre esas melodías a veces sale la letra. Muchas veces yo grabo balbuceos y esos balbuceos son canción. ¿No? Yo ego grabé, no sé, fuimos al estudio y buscando melodías yo narataratarataratará narataratará y después sale por tu ego, ego, ego. Pensando en de qué querés escribir. Y así es mi proceso raro, compositivo, pero acompañado de músicos que hacen posible y real todo lo que uno se le imagina. Ustedes han visto lo fácil que es lo que ella hace. Nos quedamos lo que ya venimos. Hablamos recién en el corte de un asunto que a mí me parece muy interesante que es que finalmente los grandes artistas son todo. Cantan, bailan, actúan, teatro, cine, comedios musicales. Es increíble. Yo me acordaba de Fred Astaire por poner un ejemplo de hace muchos años. Vos lo habías nacido, digamos. No, pero lo conozco, he visto y a mí es lo que más me apasiona cuando veo a alguien que se anima, que se atreve, que si no sabe de algo va y lo aprende. Yo soy muy así también. Y como que la palabra artista abarca todo eso. Artista es quien prueba, va, busca, te puede gustar más un área o algo en particular o desarrollar 100% eso. Pero cuando abrís el espectro y te gusta encontrás mil posibilidades. Acá me dicen, yo tengo un cosito acá por el cual me habla CNN y me proponen si sos capaz de mostrarnos un segundito de una nota de voz de tu celular. A ver dónde tengo mi celular, obvio. Por supuesto, vamos a encontrar de todo. Vamos a revelar el secreto de la creación del expósito con lo cual todos nosotros vamos a hacer lo mismo, agarramos el celu, tararemos algo y nos volvemos un éxito. No tengo nada que me incrimine, un éxito en Tel Aviv. Me adentro a notas. A ver, dale. Acá tengo una que se llama Ref Idea. Idea, Ref Melodía Estribillo. Un, dos. Me dices loca, loca, desquiciada. Me dices loca, desquiciada. No me importa nada. ¿Ves? Acá hay melodía. Después veo qué quiero decir. Acá, porque ahí no hay una letra, dice talá, talá, talá. Esto estamos zapatos. Eso después va a ser un sonido electrónico. Ah, mirá vos. Podemos hacer todo lo mismo. Ahí está. ¿Qué les pareció? Hacemos todo lo mismo. ¿Ves que no te mentía? Uno graba todo. ¿Cómo tengo que decir? Cuá, 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 ¿cómo es? Cuá, 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 cuá. Ahí está. Tenemos el secreto del éxito. Lali, te has comprometido con un par de asuntos públicos bien dedicados. Entre ellos, diste una definición que me pareció muy genial sobre el feminismo y el machismo, ¿no? Pero obviamente como consecuencia de tu evidente distancia con los extremos, recibiste, te han criticado en las redes y demás por haber dicho que no eras ni feminista ni machista. Sí, en realidad eso fue como algo medio mal interpretado que a veces en las notas gráficas escritas no siempre 100% tu intención y creo que pasó algo de eso con la frase con respecto a la pregunta que me había hecho el periodista yo lo que quería decir era que no se trata de qué lado estás sino lo que vos defendés y eso no tiene un título es tu es tu es tu impronta es tu idea es aportar con algo a la sociedad en la que te moves en la que vivís y naturalmente una es feminista es eso lo que yo quería decir porque una es mujer y yo empecé con los años ahora que soy un poco más grande a hablar con feministas con mujeres que entienden del movimiento y me han contado qué significa la palabra que quizás es mal tomada o mal interpretada mejor dicho y empecé a comprender que es un movimiento con el que año a año me voy comprometiendo y voy entendiendo y soy más grande y me interesa si voy a tener mis hijos en un futuro para mí principalmente pero el día de mañana si tengo hijos me interesa saber en qué lugar van a estar a nivel social no me da lo mismo no soy ajena a eso yo elijo vivir en mi país no estás ni ajena ni desinformada de lo que pasa en tu país no y si me siento desinformada enseguida me siento incómoda empiezo a preguntar a entender si tengo un concepto ahorrado de algo pregunto a la gente que sabe a ver qué es lo que estoy pensando mal o diciendo mal no me da lo mismo cómo me muevo y cómo me expreso y ahora son momentos en donde yo elijo opinar sobre cosas que a mí me parecen importantes hay otras que prefiero opinar en un asado con mis amigos y la gente no tiene por qué saber lo que pienso lo dijiste sobre el aborto que es un tema que está le contamos a la gente que está viviendo en otros países que en Argentina se está debatiendo en el Congreso en este momento se puede ver una cámara falta la otra y toma esta posición favorable toma una posición que a mí entender en mi opinión es es irrefutable para mí el hecho de de entender que esto es una cuestión de salud pública de entender que ya no vivimos en la época de mi abuela con mucho respeto a las abuelas que mismo todas te dicen qué bueno que ustedes están peleando por estas cuestiones que nos hacemos la posibilidad de tener un voz y voto y no votamos hace tantos años así que pensemos el camino recorrido por las mujeres y a mí esto me parece importante es algo que me toca de cerca todos conocemos a alguien que ha pasado por eso ¿sabes qué me parece que es el punto clave que hay que contar que decir? yo creo que está muy desviada la discusión creo que hay mucha gente que no entendió o no entiende qué es lo que se está debatiendo nadie está a favor del aborto obviamente ¿quién puede estar a favor del hecho? ¿quién puede decir esto está buenísimo vamos el viernes no hay problema? nadie es casi ignorancia decir que ahora por esto la gente va a hacer como si fuera en el supermercado es una falta de respeto a las mujeres sin duda pensar de ese modo entonces es simplemente ver lo que pasó en la plaza el otro día el día de la media sanción y comprender que cuando un pueblo habla de esa manera hay que abrir un poco más los oídos Lali nuestros invitados le dejan una pregunta al invitado siguiente sin tener idea ¿quién es? ¿quién es? no hay idea y a vos te toca una pregunta que dejó la semana pasada aquí o la semana anterior Marcos Peña el jefe de gabinete de ministros del presidente Macri que te dejó una pregunta que te toca a vos a ver ¿cómo pensás que va a ser el mundo que vivan tus hijos o los chicos de hoy en día? bueno Marcos te contesto más que como pienso se me mezcla con qué deseo claro obviamente como una doble pregunta pero pienso y deseo profundamente que que sea un mundo menos hipócrita donde no ocultemos problemáticas ni cuestiones que tienen que ver con la salud con el bienestar como nos pasa aún hoy espero que vivan en un mundo de más tolerancia a todo a lo sexual a las decisiones a que ya no hay que dividir tanto hombre y mujer cuando se trata de derechos y de cosas y de cosas fundamentales en los trabajos por ejemplo y sobre todo en un mundo más feliz tenemos un mundo hermoso igual no es para hablar mal de este mundo y pensar en un mundo mejor sino que es la evolución la gente es tremendista con el mundo como vamos hacia la nada y yo creo que vamos siempre hacia lo mejor así que les deseo eso a mis hijos Lali muchas gracias muchas gracias realmente Lali Esposito chau chau